Palabra de Aliento, lunes 2 de noviembre del 2020, del Libro de los Salmos, Salmo 16 Tú me muestras el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me remuerde mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no sucumbiré. Por eso se alegra mi corazón, mi interior se regocija. Todo mi ser descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el reino de los muertos. No permitirás que tu fiel vea la tumba. Tú me muestras el camino de la vida. Junto a ti abunda la alegría. A tu lado el gozo no tiene fin. Buenos días, queridos hermanos. Un bello mensaje para el día de hoy. Bendeciré al Señor que me aconseja. Él es el buen amigo que siempre tiene un buen consejo para ti. Que siempre tiene una palabra precisa para ese momento de angustia. Tenlo siempre presente y con Él a tu derecha, dándole el primer lugar en todas las instancias de tu vida, no sucumbirás jamás. Y tu corazón siempre estará alegre y podrás ir a descansar tranquilo en sus brazos. El Señor nos muestra ese camino de la vida y nos aleja de aquellos ídolos que a veces nos hacen salir de nuestra senda. Junto a Dios abunda la alegría y el gozo junto a Él no tiene fin. Recuérdalo siempre, querido amigo. Bendiciones.